Pese a todos los controles y campañas preventivas, el número de fallecidos en accidentes de tránsito sigue creciendo. En 2010 hubo 62 muertos más por esta causa que el 2009, lo que representa un incremento de un 17%. Las causas son las conocidas, imprudencia, consumo de alcohol y falta de atención al volante. El año pasado se registraron 9.500 accidentes por este último factor, 6.200 por no respetar la distancia y 2.100 por cambiar repentinamente de pista. Ante estas alarmantes cifras, la Mutual de Trabajadores, junto con la Asociación Chilena de Seguridad y el Instituto del Trabajo, decidieron actuar y lanzar la campaña Números que Impactan, que busca generar conciencia en el conductor respecto de un buen manejo vehicular. Los accidentes fundamentalmente se producen por una acción insegura y no por una condición insegura, tanto en el trabajo como en los accidentes de tránsito. Y eso quiere decir que el accidente fue por una falta de atención de la persona respecto a la condición de riesgo que le originó el accidente. Cada uno tiene que cuidarse a sí mismo, tiene que tomar todas las medidas de precaución, usar su cinturón de seguridad, no conducir bajo la influencia del alcohol, los peatones también tienen que tener mucho cuidado. La mayor parte del aumento de los muertos por accidente de tránsito estuvo en atropello. El intendente dijo que espera reducir en un 15% el número de fallecidos de aquí al 2014 y que este año se requirirán nuevos alco-test y radares de velocidad para aumentar los controles.